Bueno pues, os cuento Valentino. Estaba súper jugueto en estos días, pasando el día en el geriátrico, haciéndose amigo de milagro y de encarnita, pero esta mañana, de repente, como no podía ser de otra manera, porque los bebés siempre se reservan el derecho a ponerse malitos, de repente y sin pedido aviso, pues tenemos un poquito de debilidad. Bueno, ahora no sé si lo veis, pero su pie derecho, no te vayas, su pie derecho, este, le falla. Hace así, ya lo tiene así, puede ser que se haya hecho daño, luego lo veremos, o que tenga debilidad porque, bueno, él tenía algunos problemitas de salud, y probable pues que esté ahí dándole la cara otra vez. O sea, como sea, esta mañana se la va a pasar conmigo en el despacho, en vez de en el geriátrico, vamos a estar ahí trabajando y tú me haces compañía y a ver qué tal, si nos recuperamos un poquito, porque hoy justamente le queríamos hacer fotos para pedir madrinas para ti, así que le vamos a pedir en este vídeo. Pero él dice, a ver, ¿qué me dices? Sí, que es un bebé, que es muy bonito, no sé si lo veis, que está malito, aunque parecía que se estaba recuperando, pero bueno, parece ser que va a llevar mucho más trabajo y que necesita madrinas para que nos ayuden a cuidar de él, porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder. ¿Veis? Ya está ahí, como muy así, entonces, pues nada. Así que nos vamos a ir para adentro. Mira que te vea a mí. O es que te estás haciendo un malito ahora, un bebé de besito, ¿eh? Bueno, ahora vamos para adentro, con el ventilador y a recuperarse, ¿eh? Tienes un montón de alfalfitas, bueno, va con este fuerte, así que vamos para allá. Gracias. Gracias.